Hola muchachones, bienvenidos a otro video más. Si te gusta, suscríbete, deja un like y coméntanos qué tal te parecen estos videítos. Oigan, esta vez seguimos recorriendo el pueblo de Goldfields en Main. Por ahí estuvimos recorriendo las callecitas y miren, miren, qué bonita máquina. Muy vieja, ¿no? Vieja, pero bonita. Por aquí está el Tinaco, donde guardan el agua, ¿no? Por acá recorrimos también lo que es las tiendas de por acá. Puedes recorrer muchos edificios históricos, la mina, el museo, muchas cositas por aquí. Aquí encontramos estas cosas en la tienda, pero también recorrimos el lugar por acá. Hay muchas cosas antiguas que están por fuera de los edificios. Vamos a contarles un poquito de la historia. En la década de 1890, Goldfield contaba con tres salones, una pensión, una tienda general, una herrería, una cervecería, un mercado de carne y una escuela. Justo cuando parecía que el pueblo superaría a mesa, la veta se abrió. La ley del mineral cayó y el pueblo sufrió una fuerte lenta y dolorosa. Después de varios intentos fallidos de reabrir las minas, la ciudad volvió a la vida desde 1910 hasta 1926. Después de más de 115 años, viajeros de todo el mundo aún visitan esta ciudad minera de oro, ubicada en el histórico Apache Trail, y disfrutan la emoción y la grandeza del salvaje oeste de Arizona. Por aquí vamos llegando a este lugar que la verdad a mí me tenía fascinado, muchachos. Muchachones, el viejo oeste, ¿cómo me iba a imaginar yo andar en un pueblo así? Wow, muchachones. Ando en un lugar que ustedes no se imaginan. De verdad. De verdad. Que está de lujo. Bueno, no piensen que es un lujoso de última generación, ¿verdad? Pero, oh my God. Estoy como que en shock. Ahí está una manito. Hay más por ahí. Dice que hay misterio en los snacks, pero... Oh, puedes entrar. Entonces, no, no podemos ahorita. Ahorita no podemos entrar. Y pues llegamos por acá también a ver lo que es el área del panteón, donde están pues algunas tumbas. No sé si esto sea característica de este lugar o sea real, pero bueno, también pues como un pueblo, pues también tenían donde sepultar a sus gentes, a sus seres queridos. Pues sí, por aquí andamos muchachones, viendo esto que de verdad, o sea, es fascinante mirar todo esto antiguo. ¿De dónde serán estas botas? Seguimos recorriendo el lugar y por acá pues encontramos lo que eran los rieles de una... pues de un tren, más bien dicho, ¿no? Todo muy viejo muchachones, a mí lo que me llamaba la atención eran los cactus. Oigan, por aquí encontramos lo que es esta mina, aunque está cerrada, ¿verdad? Pero aquí está la entrada y es algo muy interesante, ¿no? Bueno, pues uno se imagina dónde andan todos los mineros sacando pues ahora sí que el oro, era la fiebre del oro, me imagino yo. Y por acá andamos viendo estos tractores que hay, son fascinantes. Oigan, yo me acuerdo cuando ahí en el campo pues tenían tractores. Oigan, por aquí vimos esta letrina y había un fulano ahí adentro, un fulano del oeste. Pero bueno, todo es caracterización muchachones. O sea, así que no se asusten. Pero por acá igual seguimos recorriendo. Oigan, lo interesante aquí es que había una mina. Y ahorita les voy a mostrar, pero aquí estamos viendo todos estos artefactos viejísimos. La verdad que son fascinantes. Pues uno se remonta que el tiempo, ¿no? Y se imagina tantas cosas, todo lo que hacían, todo lo que... Pues lo que hacían en ese pueblo del oro, en esa mina, en ese pueblo que en aquel entonces pues era real, ¿no? Ahora es solamente un pueblo fantasma. Oigan, y por aquí estamos viendo todos los utensilios que usaban. Me imagino yo que para, pues para trabajar lo que sacaban de la mina, ¿no? El oro, qué sé yo. Separar piedras, rocas, ¿no? No sé qué onda muchachones. Pero la verdad, esto es fascinante imaginarse cómo hacían todo este trabajo, de verdad, las gentes de este pueblo. Y miren nomás, todo está viejísimo, todo, todo, todo. Pero la verdad, esto tiene mucha, mucha historia. Y por aquí andamos viendo estas cosas también. Pues igual aquí está un letrero donde dice Goldsfield, que data del año este. Y por aquí está la entrada de la mina. Oigan, esto es real. Uno puede entrar aquí y salir en otro lugar. Esto es una mina, pero tienes que entrar acompañado. Y también te cobran, ¿eh? Hay un cobro por ahí. Entonces vámonos, vámonos recio por acá viendo todavía lo que hay en este lugarcito. Pero miren ahí al fondo, el cerro. Ese cerro es emblemático, yo creo. Y por acá andamos muchachones echando un vistazo a los demás lugares. Por ahí está el salón, que ese salón es real, ¿eh? Está ahí la estructura, pero también es un restaurante donde ustedes pueden ir a comer y a disgustar algo. Oigan, que de hecho el salón está decorado, alusivo al lugar. Así como el oeste y las señoras también andan ahí como vestidas del oeste. Como comúnmente las meseras, pues en aquel tiempo se vestían, ¿no? Y por aquí entramos a una tiendita a mirar, a ver qué onda, a ver qué rollo con el pollo. A ver qué nos podíamos llevar, ¿verdad? De recuerdo de ese lugar. Y la verdad, hay muchas cosas, muchas chicas que pueden comprar. Fascinante, la verdad. Oigan, esto es palo fierro. Nosotros en mi rancho así le decimos. Y aquí encontré algunas bolsas bien bonitas, bien bonitas. Oigan, pero esta, esta, miren nomás. La verdad, me arrepentí de no haberla comprado. Y por acá andamos sabiendo los atrapasueños de cuero. Esto está muy bonito, la verdad. Este lugar está muy, muy bonito. Vamos a tomar una nieve, please. ¿Van a agarrar? ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Bonita los felices! ¡Ay, please! O sea, que este lugar a mí me encantó. De verdad, miren el cactus ahí. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! Está muy bonito todo. Vamos a subirnos al tren. Por aquí nos subimos al tren y nos hizo dar un recorrido por todo el área. Oigan, pero lo más importante es que hay una persona que te va platicando la historia de todo este lugar. De verdad que es emocionante, es fascinante todo lo que hay aquí y todo lo que te pueden platicar, decir de esta, de este lugar más bien dicho. La historia que tiene, de verdad que es encantadora. A mí me encantó. ¡Miren el tren! Estos cerros a mí me encantaron. La verdad, parecen los que hay por allá en Sonora y con los cactus ahí de referencia, muchachones. De verdad que está hermoso el panorama. Y la verdad, muchachones, yo me divertí mucho viendo, explorando en este lugar. La verdad es muy fascinante y creo que volvería de nueva cuenta pues cuando nosotros volvamos por allá a Phoenix, Arizona. Que la verdad me la pasé bien, bien bonito por allá. Y espero que les haya gustado. Oigan, si les gusta, suscríbanse, dejen un like y comenten. Y a menos recio. Y hasta la próxima, muchachones.